Tilex es una empresa, está todo el mundo, está acá en Argentina desde hace un par de años. Acá está Facu, Facu, levantá la mano si te ven, que es el Country Manager de Argentina. Así como Cristóf es un instructor internacional que da cursos en todo el mundo, tenemos muchos instructores también acá en Argentina. Entonces, para presentarlo y dejarlos en manos de Cristóf, Cristóf es el director de Tilex a nivel mundial. Se la pasa arriba de un avión. Estoy en un grupo de WhatsApp con él y con otras personas y me llevo una foto de él de hace dos días enseñando en Brasil y hace una semana enseñando en Bulgaria y hace tres semanas enseñando en China. Es como, ¿vieron el enanito de Amelie? ¿Se acuerdan de la peli Amelie? Que te mandaba fotos de todo el mundo. Pero está bueno porque hoy lo que él estuvo contando son técnicas concretas y si tienen la posibilidad después de conocerlo a Cristóf van a ver que él tiene esa calma, esa sonrisa de un niño, esa capacidad, esa claridad. Y sin embargo, es el director de una empresa que está en todo el mundo, que se la pasa arriba de un avión enseñando a todo tipo de personas. Le ha enseñado estas técnicas a príncipes, de verdad, en este planeta todavía existen príncipes, a líderes, embajadores y también ha enseñado en villas, ¿no? Porque son técnicas que van para todo tipo de personas y en las empresas para todo tipo de rol. Y está bueno saber, y esto es lo que le decía, si lo conocen a Cristóf, que con todas esas responsabilidades que tiene y con todo el trabajo que hace enorme y con todo lo que se pasa arriba de un avión, que puede vivir con esa calma, esa claridad, esa energía, esa sonrisa. Digo, es una prueba viviente de que estas técnicas funcionan realmente para gente como nosotros, que estamos metidos en el mundo y que tenemos un montón de responsabilidades. Así que los dejo en manos de Cristóf. Les pido que los recibamos con un aplauso y que disfruten. Gracias, Pablo. Bienvenidos. Bienvenidos, muchas gracias, Pablo. Qué lindo verlos a ustedes, incluso en este espacio un poquito más pequeño que el anterior. Y esto se trata sobre conectar con nosotros mismos. Y eso se puede dar cuando te sentís como en casa. Te voy a pedir ahora que saludes a la persona que tenés al lado, a la que tenés atrás. Podés saludarlo, presentarte. Con una sonrisa en la cara. Preséntate con el que tenés cerquita. ¿Estás bien si voy a ir aquí, Cristóf, para que pueda mirar la presentación? En la otra presentación, hay una metáfora del iceberg. Y hay un reporte del 2017 de Gallup, un reporte global, con números muy interesantes que dicen que que solo el 18% de los empleados están totalmente involucrados en lo que están haciendo. Que ponen todo su sudor en lo que hacen. ¿Y qué pasa con el resto? Más de, entre casi el 70%, no están totalmente involucrados en lo que hacen. No están trabajando totalmente activamente hacia los objetivos. Tienen el potencial, pero hay algo que los frena para poner todo en la mesa. Y el 18% están activamente sin compromiso. Están físicamente ahí, pero la mente está en otro sitio. Y esto es algo preocupante. ¿Qué costo tiene? A ver, les voy a pedir que tomen sus celulares. Quizá es la única sesión en la que pueden sacar el celular. Y quiero que hagan un cálculo. Vamos a la calculadora del celu. No se metan en el WhatsApp ahora. Vamos a calcular. 85%. Vamos a poner 85%. Y lo vamos a multiplicar por la cantidad de empleados de nuestra organización. ¿Cuánto serían? Depende de cada uno. Puede ser aproximado, ¿no? La cantidad de empleados. Y ahora lo puedes multiplicar por el salario promedio de tu organización. Lo que sea. 6 millones de dólares por año. Lo que sea que ganes. ¿Cuál es el salario promedio de tu organización? Entonces, este 85% que no está totalmente metido, involucrado. No está produciendo. Se dice que hay un 25% de menor actividad que puede llegar a tener este grupo. Por no estar involucrado. Lo vamos a multiplicar a esto por el 25%, que sería lo que baja el rendimiento. Y miremos, a ver. ¿Cuál es el resultado? Este resultado es, en realidad, el dinero perdido por este engajamiento. Ese resultado es el dinero que se pierde por la falta de atención o compromiso de la gente. ¿Puedes decirme sus números? A ver, ¿me dicen sus números cuánto les dio? 30 millones aquí. ¿Otros? ¿Otros? 20 millones. 20 millones. 950 mil. 50 millones por aquí. 76 millones. 17. 17 millones. Entonces, si te gustaría ahorrarte algo de costo, dinero, echar a la gente no es la única solución. ¿Cómo podemos hacer que la gente se involucre más? Y en Tilex trabajamos este tema desde hace 20 años. Y yo veo tres dimensiones muy importantes. La primera es poder tener un sueño común. Al hacer lo que hacemos. Amar lo que hacemos. Preguntarnos si eso que hacemos es emocionalmente relevante. Yo sé que Argentina es un país de fútbol. Como Suiza, un país de fútbol. Y en las finales de la Copa Mundial teníamos a Croacia. ¿Cuántos viven en Croacia? 4 millones. Pero tenía un sueño ese equipo. Y lo podías ver en cada jugada. No estaban el 85% descomprometidos. Descomprometidos. Y otros equipos como Alemania ganaron. Pero la pregunta que se hacían es, ¿metiré un gol? ¿Qué dirán los diarios sobre mí? Eso es lo que tenían en la mente los alemanes. ¿Cómo podríamos crear en nuestros equipos una situación para generar más conexión? Y al movernos en la época digital, se predice que el propósito se ha compartido, la visión compartida, estar desde el corazón se vuelve algo más relevante. Gracias a Dios que está pasando eso. El segundo elemento o dimensión es el espíritu de equipo. Puede que no nos guste el trabajo diario, pero si estás conectado con la gente con la que trabajas, si hay confianza, si ponemos estas en primera plana, nos podemos preguntar ¿cómo construir esa confianza? ¿Cómo podemos conectarnos con los demás? Pero la más fundamental, te diría yo, es la conexión con uno mismo. ¿Cómo me podría conectar con el otro si no me siento conectado conmigo? ¿Cómo puedo invitar al otro a sentirse en casa si yo no me siento en casa? Si no, es algo que no, es una idea que no se puede realizar. ¿Cómo podría amar al proyecto que tiene mi organización si yo no tengo energía, si estoy estresado? ¿Qué podemos hacer en nuestra organización para potenciar esta energía, este entusiasmo? No es tan fácil. Esta foto representa el desierto de Marrakesh. El instituto de Max Planck en el último año hizo una investigación interesante. Dice que los fósiles más antiguos tienen 300 millones de años y se encontraron ahí en Marruecos. Y esta es una foto del cráneo que se encontró y así es como se ve el cráneo hoy en día. ¿Ven mucha diferencia entre uno y el otro? No tanto. ¿Pero qué le pasó en la evolución a nuestro cerebro? De tamaño creció tres veces en estos 300 millones de años. Pero en los últimos 200 mil años el cambio se puede describir así. Hace 200 mil años y así es el cambio que hoy vemos. ¿Qué ves ahora? No cambió tanto el cerebro, pero el mundo sí cambió. ¿Y qué genera en nosotros esto? Miremos cómo funciona la mente en el trabajo. ¿Están aquí conmigo? ¿Están todavía en tus teléfonos móviles? ¿Están todavía pendientes del celular? Tanta carga de información recibimos. En la universidad se dijo buenas noticias. La información puede ser equivalente a inteligencia. Así es un estudio que se bombardeó a la gente con información para que todo el día tengan que mirar un estudio que hicieron. y se pusieron a ver qué pasa con el bombardeo de información y el coeficiente intelectual. ¿Quiénes dirían que cuando uno tiene más información sube la inteligencia al coeficiente intelectual? ¿Quiénes dicen que puede caer la inteligencia con la sobredosis de información? ¿Y cuántos no levantan la mano para nada? En esta investigación que se hizo, cayó 10 puntos el coeficiente intelectual, que es el mismo efecto que tiene una noche que no duermas cuando te pones a trabajar al otro día. Otro estudio que hicieron en Microsoft muy interesante, se dieron cuenta que baja la cantidad de atención. Hay muchas investigaciones que dicen que nuestra atención es tan buena como la de un pescadito de pecera. Lo que hicieron es que hicieron que la gente se enfoque en una tarea y que entre en un estado de conciencia de flow, que ahí es cuando las ondas alfa y beta están altas, ambas. Y lo que hicieron en el experimento es que le pusieron una perturbación, te entra un whatsapp, te entra un correo. Y lo que quisieron ver es cuánto le tomaba a la gente volver a entrar en ese estado de flow de productividad. ¿Cuánto piensan que le tomaría a alguien volver a ese estado de flow luego de ser interrumpido? ¿Cuánto tiempo? ¿20 minutos? ¿10 minutos? ¿Una hora? ¿5 minutos? Un promedio de 25 minutos es lo que muestra el estudio. Y en esa investigación, algo muy interesante también es que encontraron que la mente de la gente, incluso si no la perturbabas con una molestia externa, se empezaba a interrumpir. Vieron que en el 50% de los casos era la misma gente que se autointerrumpía. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué piensan? ¿Por qué hacemos eso? ¿Necesitamos un recreo? ¿El multitasking? ¿Qué nos pasa cuando hacemos multitasking? ¿No terminás una cosa? Y saltamos, ¿no? De una cosa a la otra, de una cosa a la otra. Y nos da una sensación linda a veces, ¿no? ¿Notaron? Estás como... Estás buenísimo. ¿Pero sabés qué? Cuando nuestro cerebro recibe tanta información, hay una sustancia que se libera. Y se llama la dopamina. Ahora, la dopamina tiene el mismo efecto que te produce ese chocolate suizo, no sé si lo vieron, que te hace feliz la dopamina. Al recibir mucha información, puede que nos cansemos, pero de una forma un poquito extraña nos trae cierto bienestar. Y después, al llegar a tu casa, después de un día de mucho trabajo y te acostás en el sofá, ya no tenés nada que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué empezamos a hacer? Nos ponemos a mirar el celular. Y si no hay nada que mirar, ¿qué decimos? ¿Cómo? Miramos en Twitter. Nos metemos en Facebook. Y si nadie les gusta lo que nosotros decimos en Facebook, nos ponemos mal. ¿Por qué? Porque necesitamos esa dosis de dopamina. ¿Y qué hacemos? Nos autointerrumpimos una y otra vez. Y al hacer eso, nuestro lapso capaz de prestar atención empieza a reducirse. Y ahora surgen dos problemas. la gente no se involucra en lo que está haciendo. Y el segundo problema es que la gente que sí se quiere involucrar mentalmente no logra estar ahí totalmente. Ahora yo te pregunto, ¿vos lográs estar totalmente con lo que haces? En este momento, observa a tu mente. Acá hay una señora muy sonriente. ¿A qué porcentaje diríamos que estás acá con sinceridad? ¿70? ¿Y ahora? Ahora quizás al cien. Vamos a dar un aplauso a esta señora. Ella sabía, ¿no? Si ahora digo ochenta me voy a volver a preguntar, volver a preguntar. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre con nuestra mente? Por primera vez quizás en los últimos treinta años Inglaterra en la Copa Mundial ganó una penalti yudá. Tendríamos que ponerle una vela en la iglesia. Y no es una coincidencia. El coach Southgate en 96 perdió contra Alemania en las semifinales. ¿Y lo que dijo? Tenemos buenas piernas queremos ganar pero el problema nuestro está en la mente. Antes la gente solo entrenaba para patear un penal. Pero él dijo lo más importante no ocurre cuando pateas el penal sino cuando caminas desde el centro de la cancha treinta a cuarenta metros con cien mil personas alrededor tuyo hasta que llegas al lugar donde está la pelota. y lo más importante son los cuentos que te dice tu mente en ese trayecto. Entonces el estrés es algo que se da a nivel mental. Ahora vos tenés la capacidad de manejar esas películas que se dan en tu mente. ¿Quiénes sienten que tienen el interruptor para lograrlo? Para poder enfocarte. Para poder olvidar lo que quieras olvidar. Lo que nos permite sentirnos profesionales al mismo tiempo privados y combinar sentirnos un hijo un padre cambiar. A veces hay caos ahí arriba. Si nosotros podemos asistir a nuestros empleados para que manejen a su mente los estamos ayudando con esta pieza clave del liderazgo la primera que podemos llamar liderarnos a nosotros mismos. y como hablábamos antes este tema que se llama mindfulness a veces puede ser que es un poco complicado acercarlo al ambiente corporativo. Acá hay una idea estamos relajados la gente llega al escenario descalzo pero yo he viajado a más de 60 países y mis participantes no están descalzos. están sentados así y si tengo suerte después de una hora empiezan a moverse un poquito y ahora se sienten así. ¿Cómo traes relajación en un espacio así? Es una buena pregunta ¿no? Recuerdo que empecé cuando estaba en Saudi Arabia con la familia real en Arabia Saudita se me pidió que fuese ahí a las agencias corporativas y yo decía ¿cómo lo voy a hacer? ¿saben lo que encontré? que si los procesos son divertidos y son dinámicos todos tenemos esa sed de poder lograr hacer el viaje más difícil quizá que es el viaje de la cabeza al corazón y si en nuestros ambientes corporativos nos quedamos solo en la cabeza tenemos un problema les gustaría aprender un par de técnicas vamos a aprender una técnica respiratoria muy simple pero para arrancar les voy a pedir que nos sentemos derechos y que pienses que en tu mano derecha tenés una canasta y en la izquierda otra canasta y lo que vas a hacer ahora es observar a tu mente y vas a ver qué pensamientos hay y si te vienen pensamientos no es un problema cuando te venga un pensamiento sobre el futuro mentalmente ponelo en tu mano derecha y si es un pensamiento sobre el pasado mentalmente contabilizalo en la canasta del lado izquierdo ¿se entiende? ok vamos a hacerlo entonces sentate con la espalda derecha podes cerrar tus ojos y ahora vamos a observar a nuestra propia mente y ahora si te viene algún pensamiento si es sobre el futuro ponelo en la canasta derecha y si es sobre el pasado en la canasta izquierda y continúa identificalo es sobre el pasado a la izquierda sobre el futuro a la derecha busca tus propios pensamientos y ponelos en la canasta busca un pensamiento y ponelo en la canasta busca otro pensamiento y ponelo y ponelo y ahora simplemente relajate y déjate ir el peso de tu cuerpo en el asiento donde estás sentado sentada y observa como ahora mismo por un instante no hay nada que hacer toma una inhalación profunda y larga y exhalo una vez más inhala y exhala y puedes volver a abrir tus ojos ¿cómo fue? ¿tuvo bueno? ¿quiénes se sienten un poquito más relajados ahora? ¿te vinieron muchos pensamientos pocos? ¿a quiénes no le vinieron tantos pensamientos? interesantes ambas situaciones están bien cuando traemos el mindfulness a lo corporativo la toma de conciencia a lo corporativo hay un problema grande la gente se quiere relajar muy eficientemente voy a ser el más relajadito de la empresa decime cómo lo hago a ver dale ahora mostrámelo pero más rápido un día dura tu curso lo quiero en una hora así se ponen todos ¿no? cuando queremos obtener un beneficio físico el esfuerzo te ayuda ¿no? pero si querés acceder al dominio de tu mente el secreto está en dejar ir pensalo ¿en qué te entrenaste más? ¿en deportes o en aprender a dejar ir? todo lo que tenemos que hacer en esta vida de seguro todos vamos a tener que hacerlo es aprender a dejar ir las esperanzas los miedos lo que tenemos lo que nos hubiese gustado tener todos y hacemos lo mejor que podemos hacer cuando ya aprendemos a dejar y ahí el juego se vuelve un juego y ahí es cuando podemos realmente tener altas performance y ganar cuando no sentimos que la presión es tan alta para llevarlo a un nivel un poco más científico Dostoyevsky es ruso Dostoyevsky ruso ¿lo han leído alguna vez? estamos viniendo acá con ciertas literatura argentina rusa él dijo trata de no pensar en un oso blanco durante cinco minutos y a ver qué te pasa y la universidad de Harvard tomó esta inspiración para hacer una investigación y se le pidió a estos estudiantes que se investigaban por unos minutos no pienses en un oso polar blanco si te viene el oso polar toca un timbre ¿cuántas veces pensaban en el oso blanco? mínimo les venía un oso polar por minuto caminando por la calle de Estados Unidos de Estados Unidos esto no es una gran noticia lo que se dieron cuenta es que la forma en la que se suprimen los pensamientos es cuando queremos reprimir un pensamiento se acuerdan que hablamos de siete capas de niveles de la conciencia por ejemplo no voy a pensar en mi ex y hay algo en mí que empieza a chequear ¿será que no estoy pensando o estoy pensando? no voy a pensar en mi jefe en la cama estás acostado si no no puedo dormir hay algo interno estás pensando no quiero que piense porque quiero dormir y el jefe aparece y uno dice ¿qué tiene que ver mi jefe en mi cama? ¿cómo se metió acá? la buena noticia es que lo que acabamos de hacer era en este proceso que hicimos fue aceptar el primer paso es tomar conciencia para que haya mindfulness el segundo paso es no rechazar sino aceptar en las oficinas en las empresas es un desafío pero el tercer paso sería el actuar y la respiración suele ser lo más poderoso para entrar en ese espacio les voy a mostrar una técnica de respiración te la voy a mostrar y después la vamos a hacer juntos es dinámica voy a respirar por la nariz miren no estoy haciéndolo así ¿me vieron? vamos a sentarnos ¿está derecho como puedes está bueno que tu espalda esté derecha fíjense de no golpearse los codos y chequea con el vecino para no puede ir uno más adelante otro más atrás así vamos a relajar los hombros me estoy sintiendo súper bien inhalamos por la nariz y abrimos los brazos las manos y al exhalar dejamos caer inhalo subo abro y exhalo y ahora cerramos los ojos inhalo exhalo inhalo exhalo cerra la boca y los ojos arriba abajo arriba abajo inhalo exhalo inhalo exhalo muy bien exhalo inhalo exhalo arriba abajo arriba abajo inhalo exhalo y me relajo y ahora apoyamos las manos sobre las piernas palmas miran al cielo mantengo los ojos cerrados y ahora lo que pasa ¿qué pasa? al cerrar los ojos muchas veces podemos tomar conciencia del ruido en el cuerpo en la mente molestias físicas que puedan surgir y nos dan ganas de abrir los ojos de vuelta pero por un instante pero por un instante quédate con aquello que te esté pasando atravesa sea lo que sea que te esté pasando y ahora con los ojos cerrados vamos a adoptar la posición inicial puños cerrados a la altura de los hombros si te sentís un poquito mareado está bien vamos a inhalar y exhalar y inhalo arriba exhalo arriba abajo arriba abajo inhalo exhalo bocas arriba exhalo inhalo exhalo continúa arriba 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 abajo inhalo exhalo abro cierro abro palmas cierro y descanso los ojos cerrados relajo los brazos apoyo las manos sobre las piernas y observo las sensaciones en el cuerpo y deposita todo el peso del cuerpo en el asiento donde está sentado por la última adoptamos la posición inicial puños cerrados a la altura de los hombros esta vez lo vamos a hacer con una sonrisa al sonreír hay 70 músculos solamente activos en la cara solo 17 y cuando estamos serios 70 inhalar exhalar y vamos arriba abajo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo abro manos cierro abro manos cierro inhalo boca cerrada por la nariz continúo arriba arriba abajo inhalo 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 y descanso ojos cerrados relajo los hombros relajo los brazos y observo las sensaciones en el cuerpo simplemente relajate y descanso puedes tomar una inhalación profunda y exhalar inhalar y exhalo y luego puedes volver a abrir tus ojos bienvenido de regreso ¿cómo están? ¿muy bien? ¿cuántos de ustedes se sienten bien? yo también me siento bien entonces esta fue simplemente como si fuese una probadita de la respiración hemos desarrollado una técnica llamada Sky donde la gente puede ir mucho más profundo de lo que viste recién y que luego le dé ganas a la gente de hacer las respiraciones solos y lo que estamos haciendo que nos nos beneficiamos con esta conexión que hay entre las emociones y los ritmos respiratorios cambiar los ritmos respiratorios puedes cambiar tus emociones y hay muchas investigaciones que apoyan esto quiero mostrar un resultado solo de tantas que hay había tres grupos no se preocupen no hay que poner esa posición cuando haces Sky sino que se hizo la práctica un grupo de participantes nuevos se hizo en Canadá y se usó un grupo control que solo escuchaba música para relajarse los resultados fueron increíbles el grupo que practicaba regularmente partía con un nivel de cortisol la hormona del estrés ya de la mitad antes de hacer su práctica entonces una práctica regular te ayuda a disminuir el estrés hasta un 50% la gente en verde con la música se relajaba un poco pero miren en azul a los principiantes el tipo de reducción en 70 minutos que tiene del nivel de cortisol que es algo venenoso para el sistema y en Colorado los que practican a diario tienen un efecto todavía más grande esto tiene un potencial muy muy grande y los beneficios son múltiples si quieren pueden leer algunos de los beneficios que tienen ahí ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? sí estoy haciendo yoga hice algunos retiros de respiración y lo que descubrí es que la mente naturalmente te da señales de alerta para sobrevivir o ante el peligro hay como mensajes que la mente nos tira que hay que silenciar como si fuese que nuestra propia naturaleza nos quiere distraer a través de la meditación y la respiración podemos ir al ser sí pero ¿por qué se da eso? es porque la mente ¿por qué estamos en contra de nosotros? ¿por qué pasa esto? te voy a dar la respuesta el tema de tener elección es lo clave si estamos disfrutando de tener múltiples pensamientos buenísimo pero podemos tener la libertad de estar con muchos pensamientos o estar enfocados tengo la elección interna para poder estar enfocado en el trabajo y cuando quiero poder dejar las cosas siempre que tengas opción entonces está todo bien el switch existe normalmente ella dice entonces no solemos elegir todos de cierta manera elegimos pero quizá el éxito que tenemos en elección es diferente por eso por eso es que tanta gente hoy en día toma remedios para enfocarse y pastillas para dormir como nos queda poquito tiempo les quería decir que varios entrenadores están en la sala que les encantaría charlar con ustedes hay muchos programas diferentes que se aplicaron en un montón de organizaciones del mundo universidades escuelas de negocio empresas medianas y empresas grandes y si te gustaría practicar te podes sacar una fotito de este escáner y también está hay algunas relajaciones que son como un paquete de relajaciones que podes usar está también en el folder que se les dio atrás porque uno puede hablar mucho sobre nuestro trabajo lo que espero realmente de corazón es que te hayas podido conectar con vos en esta sesión que te puedas hacer con una sonrisa más grande y sintiéndote liviano por dentro muchas gracias